históricamente las reglas de los matrimonios reales han sido completamente extrañas para la gente normal casarse por amor o incluso con un poquito de elección casi siempre estaba fuera de la discusión los matrimonios reales en realidad se arreglaban como parte de tratados o para preservar los privilegios y el poder dentro de las líneas familiares por eso es que muchos miembros de la realeza se casaban con sus parientes algo que hoy consideramos malo y hasta suele ser ilegal pues sabemos que estas uniones conocidas como endogamia pueden causar graves problemas de salud debido a que cuando ambos padres comparten genes hay una mayor probabilidad de que el niño resultante herede algo peligroso ya sea que surja como una mutación o que permanezca latente durante generaciones lo que explica porque algunas casas reales se extinguieron y otras son famosas por su locura y su extraña apariencia así que al final este intento por cuidar y fortalecer la dinastía resultó ser un completo desastre pero así es como se hacían las cosas y esta práctica no sólo se pensaba correcta sino que había monarquías en las que legalmente los miembros de la familia real debían casarse con otros miembros de la familia real de lo contrario perdían su derecho al trono su título y su fortuna así que esto los empujaba a buscar esposos o esposas en las otras familias reales que de alguna u otra forma eran sus parientes pero bueno por lo menos en europa endogamia real hoy en día no es nada común aunque en algunas partes del mundo como el medio oriente o asia esta costumbre todavía se utiliza en las monarquías pero a continuación yo les voy a presentar algunos de los casos más famosos de endogamia real en la historia comencemos con el primer caso la familia real de portugal fue conocida por su endogamia algo que sobre todo se hizo presente a lo largo del siglo 18 como ejemplo está la reina maría primera de portugal nacida en 1734 y que de niña quería ser monja pero como no nacieron otros varones en su familia ella terminó convertida en la heredera al trono por lo cual se le arregló una boda cuyo objetivo fue reforzar a la casa braganza que era su dinastía y con 26 años maría se casó con su tío paterno pedro de braganza de 42 años para sorpresa de muchos el matrimonio resultó muy feliz y armonioso y 17 años después ellos se convirtieron en rey y reina de portugal gobernando de forma conjunta tuvieron un total de tres hijos que llegaron a la edad adulta pero no todo fue perfecto y es que para el momento en el que se convirtió en reina maría mostró comportamientos muy raros usaba pelucas exóticas ropa extravagante y alucinaba con estar en el infierno y cuando su esposo murió en 1786 maría quedó completamente devastada errática y furiosa no dormía no comía y pasaba su tiempo corriendo por los salones la cosa empeoró y a mediados de 1792 maría primera fue declarada oficialmente loca y maría murió en 1816 a la edad de 81 años hoy se piensa que la locura de maría y la pérdida de cuatro de sus hijos se debió a la endogamia tanto en su matrimonio como en el de sus antepasados por ejemplo sus abuelos paternos juan quinto de portugal y maría de austria eran primos hermanos una tradición que además no terminó con maría pues su hijo mayor se casó con su tía materna es decir con la hermana de maría y continuemos con el caso número 2 los antiguos egipcios estaban comprometidos con preservar el linaje real de la familia y el rey tutankamón es el ejemplo perfecto él fue un faraón egipcio de la dinastía 18 gobernó sólo en nueve años muriendo a los 19 años no fue un gobernante muy hábil y se le conoce como el niño rey desde luego que los antiguos egipcios tenían una esperanza de vida bastante corta pero aún para ellos morir a los 19 años no es algo normal así que durante muchos años se pensó que él había sido asesinado pero estudios recientes a su momia ya su tumba cuentan que él tenía muchos y enormes problemas de salud comenzando por osteonecrosis juvenil que hacía que sus huesos fueran débiles y por ende tenía severas fracturas que lo hacían estar sentado la mayor parte del tiempo y le imposibilitaban caminar sin el apoyo de un bastón o de alguna persona también padecía malaria y otras infecciones que eran mortales para su tiempo además en su tumba se encontraron momias de dos niñas ambas hijas de tutankamón que no sobrevivieron al parto estudios posteriores han afirmado que las muertes tempranas de estas niñas y la condición del propio tutankamón se debió al incesto y es que comencemos diciendo que él estaba casado con ángel cenamón que era por lo menos su media hermana paterna si no es que su hermana además los padres de tutankamón eran hermanos eso hace que la madre de tú también fuera su tía y que su padre también fuera su tío y por si todo eso no fuera suficiente enredo el abuelo paterno de tutankamón es decir el rey amenofis tercero se casó con dos de sus hijas y tuvo más hijos con ellas esos son algunos ejemplos pero en general su árbol genealógico así como el de la mayoría de faraones egipcios está lleno de matrimonios incestuosos caso número 3 cuando jorge cuarto de gran bretaña era solo un príncipe era muy despilfarrador y se endeudó un montón el parlamento para darle más dinero lo obligó a casarse con la princesa carolina de brunswick que era prima hermana de jorge y si se están preguntando por qué ella pues porque para gran bretaña en ese momento era muy importante que la futura reina fuera protestante y de nacimiento real lo que limitaba la búsqueda básicamente a miembros de la misma familia algo que no era raro ni les molestaba pero cuando jorge conoció a su prima prometida en 1795 sintió tanto desagrado que pidió un trago fuerte carolina por su parte se quejó de que el príncipe era gordo pero igual se tuvieron que casar lo que para ninguno de los dos fue algo bonito jorge contó que necesitó de mucho valor para acostarse con carolina quien le parecía sucia y no virgen carolina por su parte dijo que jorge estaba tan borracho que se cayó y ella lo dejó tirado durante toda la noche sorprendentemente sólo nueve meses después nació la única hija que tuvo la pareja que no volvió a compartir la cama ambos comenzaron a engañarse el uno al otro y en dos años se separaron oficialmente aunque siguieron legalmente casados o sea que cuando jorge fue coronado rey de gran bretaña carolina debería haber sido coronada junto a él pero jorge la odiaba tanto que le cerró las puertas de la iglesia en su cara y aunque carolina intentó pelear hasta de forma legal al final ellos no se volvieron a reunir no se quisieron ni como primos ni como esposos y en cuanto a la única hija que tuvieron no llegó a ser reina porque murió dando a luz a los 21 años caso número 4 victoria melita mejor conocida como lucky fue una princesa conectada a la realeza británica y la realeza rusa siendo un adolescente se enamoró locamente de su primo hermano ruso el gran duque kirill romanov quien también se enamoró de ella quiso casarse pero resulta que la iglesia ortodoxa rusa no veía con buenos ojos los matrimonios entre primos hermanos así que las familias de ambos los convencieron de separarse a duque le encontraron otro esposo el gran duque ernesto de ges que también era su primo hermano ellos se casaron pero ernesto fue descrito como un novio reacio y todos decían que era gay o cuando menos bisexual la pareja tuvo una hija que murió en la infancia que aguantaron unos años de matrimonio pero ambos eran miserables se peleaban todo el tiempo y se dice que cuando duque encontró ernesto en la cama con un empleado fue la gota que derramó el vaso ella pidió el divorcio y se fue de la casa pero el divorcio sólo lo consiguió hasta que la reina victoria murió en 1901 desde luego que esto dejó a europa escandalizada y es que en ese tiempo que alguien de la nobleza o de la realeza quisiera divorciarse era horrible sobre todo si era una mujer pero a duque no le importó de inmediato corrió a los brazos de su otro primo el duque kirill que seguía soltero y enamorado de ella quisieron casarse pero de nuevo encontraron negativas y ahora fueron mucho más severas porque además de ser primos hermanos también estaba el hecho de que ella era divorciada y se había echado encima a muchos miembros de la familia real sin embargo a kirill no le importó él dijo que casarse con duque era su mayor sueño y su gran anhelo así que se casaron en el año 1905 esto causó la furia de nicolás segundo que los expulsó de rusia y de la familia romanov pero duque y kirill al final fueron perdonados y recibidos de nuevo en la familia ellos fueron felices muchos años hasta que duque descubrió que kirill le era infiel y quedó devastada muriendo sólo unos meses después en el año 1936 caso número 5 el incesto no era común entre los hawaianos pero si era común en la familia real de hecho casarse con una pariente cercana era lo ideal para los reyes o jefes tribales un ejemplo muy bueno es el rey kamehameha tercero quien se convirtió en monarca con sólo nueve años él además era resultado de varias relaciones incestuosas por ejemplo sus abuelos eran medios hermanos y el propio kamehameha tercero durante su infancia se enamoró de su hermanita nayenaena que era un año menor que él que correspondió a sus sentimientos según rumores ellos incluso compartieron la cama desde que eran muy jóvenes algo que no fue ni criticado ni objetado por la familia además kamehameha tercero siendo un rey tenía toda la autoridad dentro de la familia y cuando él decidió que se iba a casar con su amada hermanita los jefes de la familia estuvieron encantados con la noticia pero eran tiempos de cambio misioneros cristianos habían llegado a la isla y muchos hawaianos estaban abrazando el cristianismo que veía el incesto como un pecado así que la oposición a la boda fue tan grande que no les quedó más remedio que separarse y casarse con otras personas pero en privado ellos continuaron durmiendo juntos y prácticamente actuaban como si se hubieran casado lo que resultó en un embarazo y en un escándalo pues kamehameha tercero reconoció abiertamente que el niño podía ser suyo y dijo que sería su heredero pero eso no pasó porque el bebé murió a las pocas horas de nacer y naienaena también falleció algunos meses después por causas desconocidas sorprendentemente este suceso tan trágico hizo que kamehameha tercero madurara y que se convirtiera en un monarca mucho más consciente y más centrado en sus obligaciones caso número 6 la emperatriz isabel de austria y hungría conocida como sisi no fue originalmente elegida para ser la esposa del joven emperador francisco josé de austria de hecho la madre del emperador sofía que era tía materna de sisi había pensado en otra de sus sobrinas una mayor y organizó un encuentro en 1853 pero francisco se enamoró perdidamente de sisi que tenía 15 años amenazando que si no podía casarse con sisi no se casaría francisco consiguió lo que quería y se casó con su prima hermana sisi en 1854 pero a pesar de un inicio tan peculiar y tan romántico la cosa no fue bien y es que si si no quería francisco ni como primo y menos como marido ella no quería ser emperatriz y casarse tan joven ni vivir en la corte y eso es algo que nunca cambió en parte porque francisco tenía una casi obsesión por sisi algo que parecía alejarla cada vez más si se insistió en dormir en camas separadas y pasó la mayor parte de su matrimonio viajando francisco llegó a reconocer en una carta que se hiciera muy cruel y molesta pero que él no podía vivir sin ella aunque según los rumores tuvo algunas amantes y se dice que contagió a sisi de alguna enfermedad veneria dinásticamente la pareja tuvo varios hijos incluyendo a un varón que fue el heredero de su padre sin embargo murió de un suicidio homicidio dejando la corona en manos de otro familiar así que aunque tenía bases románticas y una aceptación general pues este matrimonio endogámico tampoco tuvo éxito en ningún aspecto caso 7 rama quinto se convirtió en rey de tailandia en 1868 cuando sólo tenía 15 años en lo político se le consideró muy reformista y moderno aunque en su vida personal no tanto y más bien mantuvo la tradición al tener nueve consortes y 143 concubinas de las cuales las más importantes fueron sus medias hermanas destacando la reina saoba que fue la esposa principal ella es famosa por ser la primer mujer regente de vietnam además fue la única mujer a la que rama mandó retratar porque en sus palabras ella era su verdadera mujer y las otras eran sólo por costumbre por supuesto que al ser la favorita el hijo que tuvo saoba fue elegido heredero y se convirtió en el siguiente monarca pero más allá del favoritismo o el cariño que claramente rama tenía por su hermana hay que decir que esto era una práctica relativamente común en esta familia real que buscaba que sus descendientes sólo tuvieran sangre real así es que aunque los monarcas tenían muchas concubinas y muchas esposas pues siempre elegían a sus hermanas o medias hermanas para apropiar el heredero historia número 8 el emperador chino saitián no estaba destinado para gobernar pero luego de unas muertes desafortunadas con sólo cuatro años en 1875 se convirtió en emperador aunque la poderosa emperatriz viuda y tía de él si si fue quien gobernó realmente ella incluso le eligió una esposa ding ying que era la prima hermana de saitián la pareja se casó en 1889 el hecho de que fueran primos hermanos debía fortalecer a la familia y hacer un matrimonio adecuado sin embargo el emparejamiento resultó muy malo cuando se conocieron para el compromiso saitián se negó a reconocerla como su prometida ya que ella le parecía poco atractiva y aburrida escribiéndola con dientes salientes y una cara de viejita ding ying tampoco estaba feliz ella incluso se opuso al matrimonio a pesar de que con éste podría llegar a ser emperatriz pero igual se tuvieron que casar aunque nunca consumaron el matrimonio saitián pasó su tiempo con su concubina favorita llamada shen mientras que di jin los vigilaba reportando todo mal comportamiento a la emperatriz viuda si si al final la concubina shen terminó arrojada en un pozo y ahogada supuestamente por orden de si si algo que sin embargo no ayudó saitián siguió alejado de su esposa y cuando se mostró políticamente muy reformista y muy independiente la emperatriz viuda si si lo hizo arrestar y él permaneció así hasta su muerte ding ying por su parte continúa apoyando a la emperatriz viuda si si y cuando ella murió fue ding ying quien se convirtió en la figura femenina más importante de la corte china caso 9 la reina victoria subió al trono con sólo 18 años en 1837 pero aunque poseedora de la corona más poderosa del momento victoria todavía anhelaba la guía de una familia por desgracia la relación con su madre era pésima y su padre ya había fallecido pero encontró en su tío materno leopoldo rey de bélgica la figura paterna perfecta victoria lo quería tanto y valoraba tanto su consejo que cuando él le sugirió un esposo ella aceptó conocerlo de inmediato se trataba de otro sobrino de leopoldo alberto de sajoniaco burgo gota un noble alemán menor que era primo hermano de victoria esto claro que funcionaba perfecto para las ambiciones políticas de leopoldo pero la cosa no fluyó tan rápido a victoria le agradó alberto cuando lo conoció pero dudaba que él fuera el adecuado sin embargo leopoldo la convenció de seguir conociéndolo y dos años más tarde victoria le propuso matrimonio al joven alberto agradeciendo a su tío porque se sentía la mujer más feliz del mundo y para ser justos con leopoldo pues hay que aceptar que este enlace resultó perfecto victoria y alberto fueron muy felices juntos durante sus casi 20 años de matrimonio reformaron la monarquía británica y ayudaron para que la familia real se volviera bastante popular y además tuvieron nueve hijos pero cuando estos hijos y los nietos siguieron el ejemplo de victoria casándose con sus primos todo se volvió un desastre y es que aunque nadie lo sabía victoria era portadora del gen de la hemofilia un síndrome que hace que a la menor provocación los varones sangren sin parar la sangre no coagula y básicamente esto terminaba causándoles la muerte este gen victoria se lo transmitió a muchos de sus descendientes quienes por sus matrimonios dinásticos lo llevaron a la mayoría de las familias reales de europa por ejemplo la última zarina rusa alexandra pedrovna que era nieta de victoria se casó con nicolás segundo y transmitió este gen a su único hijo varón alexei que padeció esta enfermedad y ante sus muchas recaídas y el temor de que este niño muriera alexandra recorrió al consuelo y consejo del infame rasputín un supuesto vidente ruso que resultó ser un charlatán ambicioso quien para muchos causó la revolución rusa y la muerte de la familia de nicolás segundo en total cinco nietos y un hijo de victoria murieron debido a complicaciones con la hemofilia caso número 10 felipe cuarto de españa fue un mujeriego que tuvo decenas de hijos ilegítimos sin embargo procrear un heredero varón legítimo no le fue tan fácil ya que todos morían al nacer o siendo muy jóvenes al quedar viudo de su primera esposa felipe sabía que necesitaba seguir intentando y se casó con su sobrina mariana de austria en 1649 para nosotros este matrimonio entre un tío y una sobrina sobre todo considerando que se llevaban 29 años puede parecernos más que raro enfermo pero hay que decir que era de lo más normal en la dinastía habsburgo que entonces reinaba españa tan normal que de los 11 matrimonios reales celebrados por esta dinastía nueve fueron entre parientes cercanos pero bueno felipe y maría ana lograron tener un varón que se convirtió en el siguiente monarca de españa carlos segundo que para que ustedes entiendan el enredo pues resulta que carlos segundo era hijo sobrino nieto y primo hermano de felipe cuarto así es que la cosa estaba bastante enredada carlos segundo aunque sobrevivió se ha convertido en la muestra perfecta de lo que la endogamia puede causar su lengua era tan grande que apenas podía hablar y su mandíbula era tan pronunciada que no podía masticar carlos también estuvo enfermo la mayor parte de su vida tanto física como mentalmente por lo que se le apodó el hechizado ya que la gente entonces no entendía que era lo que le había causado todos esos problemas en su época intentaron curarlo con tratamientos rudimentarios pero estos parece que lo perjudicaron más que ayudarlo y antes de los 35 años carlos segundo ya era descrito como bajo cojo epiléptico senil impotente y completamente calvo además estaba casi completamente inmóvil debido a los edemas que le hinchaban las piernas el abdomen y la cara carlos segundo sin embargo tenía que proporcionar un heredero así que se casó dos veces pero murió sin hijos a los 38 años poniendo fin a la casa absurgo española y desencadenando una guerra de sucesión que trajo a los borbones desde francia a reinar en españa caso 11 aunque la mayoría de la gente piensa que la práctica de cazar familiares en las monarquías europeas es algo súper viejo y antiguo la verdad es que no tanto la fallecida reina de gran bretaña isabel segunda quien reinó hasta el 2022 se casó con su pariente el príncipe felipe que aunque no eran tan cercanos familiarmente si compartían varios antepasados verán ellos eran primos terceros por su conexión con la reina victoria y primos segundos por su conexión con el rey cristiano venu de dinamarca esta conexión familiar que ellos tenían de hecho es la razón por la que ellos se conocieron en 1939 cuando la entonces princesa isabel tenía 13 años y felipe 18 según sus familiares isabel quedó completamente cautivada no tuvo interés en nadie más y se aferró a la idea de que algún día se casaría con él felipe por su parte apenas la notó pero de igual forma iniciaron correspondencia en años posteriores y convivieron en fiestas familiares hasta que se casaron en 1947 anunciando por todo lo alto que era un matrimonio por amor aunque décadas después el príncipe felipe declararía que todo fue medio arreglado por lo menos para él incluso se burló de las nociones románticas señalando que la gente exagera y es que durante su juventud felipe tenía una familia disfuncional separada y empobrecida no tenía dónde pasar las fiestas así que iba con los parientes que lo invitaban que eran los padres de isabel con el tiempo para la familia real británica se volvió obvio que felipe era en edad educación y ascendencia el mejor candidato para ser consorte de una reina mientras que para felipe casarse con isabel era una forma de asegurar una vida en la realeza para la que había nacido y un ingreso de por vida así que el compromiso era el paso correcto para todos pero bueno aunque aparentemente uno lo vio como romance y el otro no pues la verdad es que este fue un matrimonio bastante estable con todo y que supuestamente la reina llegó a arrojarle una raqueta de tenis a la cabeza y según rumores felipe muchas veces le fue infiel de lo que sin embargo no hay evidencia real lo que sí hay que decir es que en general se percibió como un buen consorte un matrimonio popular y adecuado caso número 12 la marquesa maría madeleine nació en una de las familias más ricas y poderosas de francia siendo joven se le describe como hermosa educada elegante y consentida a los 21 años en 1651 madeleine se casó con el millonario joven lane que era varón de neurar la pareja tuvo siete hijos en ese punto madeleine se consideraba la mujer perfecta y se pensaba que tenía la vida perfecta pero la fachada ocultaba secretos muy perturbadores y es que la marquesa aseguró que un sirviente la había violado cuando tenía siete años además también confesó que a los diez años había iniciado una relación sexual con su hermano menor antonio relación que continuó hasta que eran adultos además resulta que de los siete hijos que tuvo en su matrimonio sólo tres eran de su marido los otros eran de diversos amantes incluyendo a su hermano antonio obviamente todo eso se mantenía en secreto hasta que los escándalos comenzaron a hacerse públicos y es que resulta que el esposo de la marquesa cobelín comenzó a apostar la fortuna y a perderla madeleine por su parte comenzó a reclamarle públicamente a su esposo y a tener amoríos cada vez menos discretos ante esto el padre de madeleine se asustó de que los escándalos de su hija arruinaran su reputación así que decidió encerrarla en la prisión de la bastilla pero esto sólo empeoró las cosas madeleine salió furiosa de la cárcel y comenzó a envenenar personas se dice que al inicio envenenó pacientes de un hospital público para probar sus venenos y cuando vio que funcionaban decidió envenenar a su propio padre esto en venganza por haberle encerrado y porque ella necesitaba dinero el padre de madeleine murió en cuestión de semanas después ella decidió envenenar a dos de sus hermanos incluyendo al que por años había sido su amante antonio esto porque aparentemente él no quería darle dinero después de tener éxito en estas muertes ella intentó matar a sus otros hermanos y a una de sus propias hijas a la que había tenido con su hermano antonio esto no sabemos exactamente por qué pero no tuvo éxito y finalmente por unas cartas la marquesa quedó evidenciada huyó al extranjero pero terminó siendo detenida y ejecutada y pues ahí están estos casos de lo que es el incesto o la endogamia dentro de las familias reales que como les digo durante un tiempo se vio como algo normal de hecho se buscaban o que fuera así hoy todavía se utiliza en otro vídeo yo ya les había hablado de un caso o de varios casos más bien recientes sobre todo en las monarquías de medio oriente de asia hubo uno incluso que fue muy criticado ahorita se me fue colera pero fue muy criticado porque fue entre primos hermanos incluso la misma familia real o sea otras personas lo criticaron pero bueno pues al final de cuentas son percepciones o costumbres todavía digo anteriormente se entendía porque no se sabía no como muchos de estos problemas que podían llegar por la genética pero ahora ya se sabe y pues claro que dejé muchos fuera obviamente solo coloqué algunos que se me hicieron chistosos o interesantes o curiosos hay muchísimos otros sobre todo no en roma en egipto bueno hay infinidad pero pues yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias gracias